Continuamos entonces con lo que nos quedamos que fue las leyes de Newton, que es una fuerza hay algo que impide que la puerta se cierre una fuerza, una fuerza que impide que la puerta se cierre ¿Puedo aplicar otra cosa para que se cierre? ¿Está bien? No Igual ya casi no hay quien que estaba en la universidad en este día estaba... ¿Y antes de la tarde? ¿No? No, hay un objeto después que estamos por allá ¿Qué es una fuerza? ¿Qué es una fuerza? Hayan visto que para que las cosas, las cosas están ahí ¿Están? 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 Si ponemos un sistema de referencia ¿Están? 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 De repente ya me vamos. Imaginemos que es una línea recta Con mucha imaginación Y acá tenemos otra Línea Recta Y se va para allá Bien Tenemos entonces un sistema de referencia Y podemos ubicar la posición de objetos Todos están Este está así Este está aquí Este está acá Este está aquí Y todos están sobre la responsabilidad El origen es La línea recta Y siguen ahí A menos que algo Los cambie Siguen ahí porque hay una fuerza Que Los mantiene en ese lugar Y cambian de posición En ese espacio En ese sistema de referencia Porque hubo algo que lo perturbó Y esas son las fuerzas Entonces una fuerza es cualquier cosa Cualquier cosa Es algo Que Mantiene La inercia Inercia La inercia La inercia es la tendencia Las fuerzas están como están Ya sea que esté en movimiento O que esté en reposo Eso está en reposo Este está en movimiento Y seguirá A menos que Una fuerza de cambio El estado en el que estaba en movimiento No se tenía que haber No se tenía que haber ido a la botea O sea que era el negro Que ya no Ya no No tiene suficiente Entonces Tendería Se dice Y esa es la Primera Ley De la Del estudio Entonces el movimiento De las cosas Cómo funcionan las cosas Y esa es la mecánica Entonces Dentro de la física En física En mecánica Que la mecánica Es cómo funciona El universo Y todo lo que hay en él Nos dice Que la fuerza Es algo Que mantiene La inercia La inercia Es el estado En el que se encuentran las cosas Entonces digamos Aquí que la inercia Es el estado De Las cosas Están en movimiento Tendrían que seguir En movimiento Están en deposo Tendrían que seguir En deposo Y esa es Eso lo describe La primera La lo vimos Lo vemos en latín Descrito por Más bien Sí por La Primera Ley De la mecánica Descubierta por ese argumento También por eso la llaman La primera ley De Newton La primera ley De la mecánica Newtoniana La primera ley De movimiento Segundo Newton Vimos además Que Esta cosa La podemos medir ¿Por qué la podemos medir? ¿Por qué la podemos medir? Porque si tenemos Un sistema de referencia En entrada Podemos ubicar La posición En este sistema El sistema El sistema Sería este El eje de X Estamos en el negro X Este sería el origen Sería el origen Aquí está el cero Entonces Este sistema Y si usamos El sistema De medición Internacional Podríamos decir Respecto al origen En qué posición O cuál es la longitud Que separa Al objeto Del origen En este sistema De referencia Si el sistema De referencia Fue a otro Tendríamos que ubicarlo En función de Ese otro sistema De referencia Siempre necesitamos Tener un sistema De referencia Si no tenemos Un sistema De referencia No podemos saber Dónde están las cosas Y si no podemos Saber dónde están las cosas No podemos saber Dónde se encontrarán Después Y si subieron O no en movimiento Entonces Si no tenemos Si no marcamos Nosotros Arbitrariamente Porque se me dio La gana Ahí Un sistema De referencia Entonces no puedo saber Si algo pasó Estoy en la incertidumbre No puedo conocer Debo conseguirme En algún lado Un sistema De referencia Buscan en internet Dónde venden Sistemas de referencia O como decían antes En la sección amarilla Que también ya está Ahí en internet Ok Entonces Puedo decir Que esta está En la posición X 1 Creo que va a enseñar Dos puntos Bueno Quedó La posición X Ya me lo te basta También Ok X 1 Ahí está Pasaríamos A la posición X 2 Y quizás Después de la posición X 3 Esta magnitud Que es Antes que eso Sería La cantidad Sería la longitud La longitud L Pero para determinarla Necesito los puntos X inicial X 0 Que es el que está aquí abajo Y X 1 Y una vez que tengo Estas Dos cantidades Puedo determinar La diferencia Entre ellas Delta X Que sería igual A X 2 Vamos a decir X final Como en este caso Está muy claro X 1 Menos Si llamemos Seba Menos X 0 ¿Correcto? Y esto Es igual Ahora sí A lo que dijiste La distancia Las distancia Se definen En unidades De longitud La cantidad Se llama longitud Nos da idea Del concepto De distancia Que es La diferencia Entre dos puntos En un sistema De referencia ¿Qué es la distancia? La diferencia Entre dos puntos En un sistema De referencia Si el sistema De referencia Es unidimensional Lo definimos Nada más Con los valores De posición En ese sistema De referencia Unidimensional Si estuviera Vamos a decir No aquí Sino acá Si este fuera El punto Al cual Cambió de posición En el sistema De referencia El objeto Ahora está Necesito un sistema De referencia No unidimensional Sino Bidimensional Una dimensión En X Y otra dimensión Donde aquí Tengo Y cero ¿Bien? ¿Y esto qué sería? Aquí Si este es X o no ¿Esto qué es? Y uno Y uno Si este fuera El punto Aquí Sería Es igual Y uno Podría No cambiar La posición Respecto a Uno De los dos Ejes Del sistema De referencia Bidimensional Si está Acá Ahora tengo aquí Este de aquí Es Y tres ¿Bien? Y los puntos En el sistema Los defino como X uno Y uno Y uno Este sería X cero Coma Y cero Este sería X dos Coma Y dos Y sería X tres Coma Y tres Lo que encuentro Entonces Es que Puede haber Los cambios De posición En el espacio En este caso En el espacio Bidimensional Diferentes ¿Cómo habría sido? Tal vez Tal vez Si lo que tengo Son nada más Es observaciones No hay otras Yo puedo Suponer Que el objeto Estaba originalmente Aquí En el origen Quizá Cambió de posición A través De esta trayectoria Quizá Cambió Así Esta posición En esta trayectoria Y quizá Cambió Así Esta posición En esta trayectoria Quizá Nada más Segura No sé Si en realidad Los cambios Fueron Por ejemplo Así Estaba a punto De ir Voy a observar Esto es la longitud De la diferencia De posición Pero no me dice Cómo fue Cómo fue Cómo se dio Igual que aquí Igual que acá Solo conozco Las diferencias Deltas Para poder conocer Esto O esto O esto Lo que necesito Es Esto De x De x En este caso Ya lo tengo Un sistema Esta línea roja La defino Como La línea roja Es esta De x Es de y Delta y En delta x ¿Sí? ¿Sí? En cambio Aquí vamos Sería Donde delta y Entre delta x Igual A y Y1 Esta línea roja Esta línea roja Es de y Delta y Entre delta x Que sería igual A y2 No Y2 Y1 Y1 no Esta de acá Y1 menos Y0 Entre x1 Menos x1 ¿Sí? Esta de acá ¿Qué sería? Vamos a ver Esta de aquí Sería Esta delta y Entre delta x Es igual a Y 2 Menos y 2 No, y1 Pero Y1 Menos y1 Entre x2 Menos x1 Esta de acá Delta y Entre delta x Es Y3 Menos y2 Entre X3 Menos x2 Solo Simplemente Las Distancias Que se pagan Al punto final Del punto inicial Son Distancias En cambio Esta Que es Esta línea De aquí Es D Y En Dx Y esta de acá Sería otra De y En dx Y esta sería otra De y En Dx ¿Se fijan cuál es la diferencia? ¿En qué se distingue? ¿En qué son diferentes? ¿Vale? ¿En qué? ¿En qué? Es con el celárea No, no, no Es de No confundir Cuando a esto Lo voy a poner acá Como un paréntesis Lo voy a poner así Es distinto Si yo pongo De y De x Así Eso no es Esto No es esto Porque esto de aquí Sería Por ejemplo Está ahí No, no está Nada más de la curva Nada más de la curva Ya Esto Esto es Esto de acá Esto de aquí Es simplemente Esto De y En dx Es la diferencial O la derivada De x En función De la derivada De y En función De la derivada De x Porque Aquí en cambio No fue lineal Si el cambio Lineal Se remite Simplemente A la pendiente Esta es M Sería M1 M2 M3 La pendiente La pendiente Respecto al Punto original Mientras que Esto de acá Es la La Diferencial La derivada Del cambio De posición Sobre uno De las De las Variables Respecto a la Otra variable La posición De este punto Cambió En x Dependiendo De cuando Haya cambiado En y Dependiendo De cuando Haya cambiado En x Por cierto Lo que me dice Este intervalo Es que No hubo cambio No hubo cambio En y Aunque Cambio x Aquí como sería Este valor Cero Y aquí Cuando sería Este valor Igual así Esto lo definimos Entonces Por la Función Derivada La derivada De y En función De x ¿Por qué eso? ¿Por qué pongo eso? Si estamos hablando De Mecánica De fuerzas Pero aquí Hasta ahorita Lo que he pintado No tiene que ver Con Inicialmente Con las fuerzas Ahora me estoy diciendo Como cambio De posición Y eso ¿Quién lo Distibe? ¿Qué parte De lo que hemos Hablado Lo destibe? El cambio De posición El estudio Del cambio De posición En la Física En la mecánica Esto me lo define La Cinemática ¿Vale? Que ya La hemos Hablado Antes En las sesiones Anteriores En las que hemos Visto que La cinemática Define El cambio De posición De las cosas En función O sea Sería Vamos a decir Delta X Pero en función Del tiempo En este caso Sería el cambio En la posición De X O el cambio En la posición De Y Podría ser Este es un caso O entonces Delta Y En delta T Sería La posición Uno Menos la posición Cero Entre la El tiempo Uno Menos el tiempo Inicial Que sería La posición En Y La posición Uno Menos la posición Cero En Y Entre La diferencia De tiempo Final Menos el tiempo Inicial Este sería El caso Del objeto Que se mueve Sobre el eje De X Y este otro Sería el caso Del objeto Que se mueve En el eje De Y Bien El problema Es cuando Se mueve En X Y en Y Paz Por Cero Bueno Necesitamos Entonces Revisar Ese caso Y es lo Que Vamos Esto que se llama Se llama En dos dimensiones Dos dimensiones Espaciales En función Del tiempo Este es el análisis Digamos Matemático El cambio De una variable Cuando cambia Otra variable Esta variable Podría ser La representación De este fenómeno De cambio De posición De algo En el espacio Unidimensional En X O en Y Bien Pero cuando Cambia En un espacio De dos dimensiones Espaciales Sin embargo También Va a estar Presente El cambio En el tiempo Lo podemos Considerar Después De todo Este Un montón De bolas Que nos tenemos En este discurso Lo que habíamos Estudiado Tranquilamente En las sesiones Anteriores Había sido Por ejemplo La caída En Y Bien Cómo caen Las cosas Cómo Se Mueven Cuando caen Verticalmente Y vimos Una tabla En la que Los valores Del cambio De posición En Y El cambio De posición En Y Este en particular Teníamos La posición En Y En función Del tiempo En el tiempo Original Cuando las cosas Empiezan a caer La posición Sería La inicial Cuando Un cabello Tal vez A mí No cae El cabello Algunos Se les cae El cabello Algunos Menos Cuando esto Cae En la primera Unidad De tiempo Cuál es El tiempo La longitud En metros En segundos En la primera Unidad De tiempo En segundos Que recorre Un objeto Cualquiera Que caiga Tienen ahí Los datos En su cuaderno ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, era 4.9 metros 4.9 metros Sobre segundos Lo que sigue El del segundo Tiempo En un segundo En dos segundos Será 19.6 Acá tenemos La m De metros En tres segundos Será 44.1 En cuatro segundos ¿Cuánto? 78.4 Y en cinco segundos Será 120 122.7 Ok Aquí lo que vimos Fue Que como el Cambio de posición Delta Y En función Del tiempo Delta X No, delta T Perdón Es igual A un valor ¿Cuánto era? Esto de aquí Lo teníamos Como una nueva cantidad Esta cantidad ¿Cuál es? VY En DT Esto es La Velocidad En Y Y tenemos Que decir Que está Está moviendo Hacia abajo Está cayendo La velocidad En Y Si lo que Estudiamos estudiando Es la posición Respecto al eje X Sería entonces La velocidad Respecto a X Ya fuera Hacia la derecha O hacia la izquierda Bueno Entonces Acá lo que tenemos Es ¿Si la velocidad? No Es la rapidez A menos que Digamos Hacia donde Se mueve Ahora si Nada más Tintando una flecha Lo cambié De rapidez La velocidad Porque estoy Porque estoy Entendiendo Que Este movimiento Tiene No solamente La magnitud Del cambio De posición En función Del tiempo Sino hacia donde Se está moviendo Si no lo señalo Es rapidez Si lo señalo Es velocidad Porque estoy Implicando La Este La dirección Además Tendría que hacer Otra gráfica Que no se está Sería la gráfica La voy a poner Aquí en pequeño De T Contra Si fuera En X Contra X O De T Contra Y Y tendría yo que ver Si el fenómeno Es Lineal Lo que sería Un movimiento Horizontal A Rapidez Constante Este sería Un movimiento Vertical A rapidez Constante ¿No? No O Si No es así Si fuera algo De esta naturaleza O quizá De esta naturaleza El hecho de que tenga Una Relación Ya no lineal Esto implica que Aquí la pendiente Es igual a Constante Aquí la pendiente No es Constante Implica esto Entonces que hay un Si el cambio De posición Delta X En delta T No es Constante Por lo tanto La La Como estoy diciendo Hacia donde se mueve Si digo Hacia donde se mueve Digo que La Esto es igual A la velocidad Y la velocidad No es Constante Bueno ya está aquí La velocidad No es constante Esto es igual A la velocidad Pero no es Constante Acá Tampoco Delta Y Delta T También me diría Que Ya puse la La velocidad ¿Dónde está? No me entiendes Estoy escribiendo De 10 Delta Y Y si no se adonde Delta T Sería igual Más bien Me daría Una velocidad No Esto es Y esto es igual A la velocidad Y La velocidad En X Si esto es cierto Entonces quiere decir Que la velocidad Cambia en función Del tiempo Hay una Delta Delta B En función De Delta T Y esto ¿Qué es? La aceleración Ahora Como esto No es una Diferencia lineal Estoy obligado A Obtener El valor En cada punto Y entonces Tiene que ser Delta B En Delta B D D En D Y este Tiene que ser Entonces D X En D T Cuando Resistir En forma De derivada O de diferencial Implícitamente Es Una cantidad De Delta Porque me está Decidiendo Si está aumentando La velocidad O está Desminuyendo ¿Cuál es el sentido? En el caso Del espacio Del movimiento Espacial Me está diciendo Si está avanzando O si está Regresando Por ejemplo En el caso De los efectos Que se mueven Verticalmente Me dice Si está cayendo O si está Elevándose Ahora Esto me lleva Necesariamente A tener Que Considerar Estas Lo siguiente Aquí vamos a poner Entonces aquí Las Velocidades Esto es igual A la velocidad O tanto La velocidad Aquí ¿Cuánto es? La primera velocidad 4.9 Metros Entre segundos Luego es 19.6 Metros Bueno Las unidades No se caben Están En metros Entre segundos Acá sería 44 44 Ahora 44 Punto 1 Metros Segundos 78 Punto 4 Y 122 Punto 5 Por lo tanto La velocidad No es constante Como no es constante Entonces tengo aquí Que el cambio De velocidad De posición Del tiempo Es igual A La aceleración Estamos intentando Usar Movimiento Acelerado El cambio De posición Acelerado Ahora Quizá lo que necesitamos Es saber Ya en estas Dimensiones Espaciales En el tiempo Donde está El objeto Que tan rápido Se mueve Y para eso Lo que tenemos Que hacer Es desarrollar Significar Esta relación Por ejemplo Donde se encuentra El disco Yo puedo determinar Entonces El cambio De la posición Del espacio Como está Cambiando Su posición Cada tiempo Y podría Yo determinar La Posición De la posición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde tengo B antes de esto? Aquí está. B es igual a dx en dt. Entonces yo puedo expresar esto como dx en dt en dt. Esta de aquí, la osea acá. ¿Sería posible entonces también que pudiera yo encontrar la posición de un objeto? Si sé cómo se mueve, dónde está cuando sé que se está moviendo. Y luego tal vez, si está cambiando su velocidad, cómo está cambiando su velocidad cuando se está moviendo en un momento determinado. Bien, tenemos la velocidad. La velocidad, la voy a tomarla ya. Es, ya desarrollado esto, el db en dt lo desarrollo, llevo a la expresión simple de delta x vectorial entre delta t. ¿Delta x finalmente qué es lo que puedo simplificar a la x final menos la x inicial? Entonces puedo tener la x final, entonces puedo tener la x final, la x final menos la x final, la x final. Siempre parto del tiempo cero. Entonces, yo asumo que t cero es igual a cuánto? O sea, cero segundos. Si el tiempo inicial es igual a cero segundos, ¿cómo queda la expresión? Es que la velocidad vectorial se da igual a x uno menos x cero entre el tiempo transcurrido de uno. El tiempo hasta el punto en el que se encuentra el objeto en la posición uno. Y entonces, yo puedo conocer en qué punto se encuentra simplemente si despejo este punto x uno. Imaginemos que es un objeto que se mueve horizontalmente o que está cayendo. Puede ser x o podría ser y. Entonces, puedo tener, si el movimiento es a velocidad constante, puedo tener que x uno estaría aquí, estaría definido por, acá está b, esto sería igual a b, recordemos que es vectorial. ¿Qué se pasó? ¿Cómo queda? Si la compo junto a la b, del otro lado a la b, por t uno. ¿Y esto cómo está? Y entonces queda más x cero. Entonces la voy a poner de manera que sea más bonito. Ya no será tanto, pero esto. Entonces la posición final de cualquier objeto que está moviendo, la puedo definir como la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Yo puedo conocer a través de dónde partió, a qué velocidad va y el tiempo que está transcurrido. Puedo conocer la posición de nuestro cuantito. ¿Puedo estimar incluso la velocidad media con nuestra velocidad inicial? Por ejemplo, si el objeto no se mueve a la velocidad constante, o aunque se mueve a la velocidad constante, si la velocidad constante no cambia, entonces no tiene sentido. Pero si la velocidad es variable, yo puedo estimar la velocidad media. ¿Cómo puedo estimar la velocidad media? Pues, si conozco la velocidad final, en este caso b1, menos la velocidad inicial, dividida entre dos, me da simplemente la velocidad media. Por la velocidad promedio le decimos también. Si parte del reposo, la velocidad inicial es cero, y entonces me deja la velocidad del reposo. La velocidad inicial es cero, y entonces me resumen la definición de velocidad media a la velocidad que obtiene el objeto en esta posición, por ejemplo, entre dos, o en medio de la velocidad. Punto. Como se dan cuenta, no es nada sofisticado eso. Esto es importante porque nos permite, cuando tenemos fenómenos a velocidad variable, velocidad variable como la caída libre, en la caída libre es la velocidad inicial. En la caída libre es cero, porque parte del reposo. Bien. Y podemos calcular la velocidad en cada punto, conociendo el tiempo. Entonces, en el caso de la caída libre, por ejemplo, como decir, delta b, es igual a, ya decíamos, delta b, sería b final menos b inicial. Bien. B inicial. La aceleración, allá la tenemos definida en la ecuación de D. Una vez desarrollada la derivada, llegamos a la diferencia que a es igual a delta b entre delta t. Delta b, acá lo tenemos, como b final menos b inicial, lo b1 menos b0. Y delta t, es la misma de aquí. Esta de, bueno, está de acá. Que se ve igual a t1 menos b0. Si parte del reposo y empieza a contar el tiempo a partir del reposo, el tiempo cero, ¿cuánto es? Cero. Entonces, puedo yo llegar a la expresión de que a es igual a b1 menos b0 entre t1 menos t0, donde t0 es igual a cero. ¿Y qué pasa con esto? A es igual a b1 menos b0 entre t1. ¿A qué se parece? A esta de acá. Pero esto es la velocidad en función del tiempo. La velocidad es igual a la posición en función del tiempo, mientras que la aceleración es igual a la velocidad, a la cambio de velocidad en función del tiempo. Puedo entonces, de manera análoga, determinar la velocidad en cualquier punto de la caída. ¿Cómo? Despejándola de aquí. Como despejé la posición, también puedo despejar la velocidad 1. Bueno, no, no, no. Y el que es que me hago cosas. Rattles, flechas, etc. La velocidad de cuenta. A todo esto le vamos a ponerle por cierto flechas. Vectores. Vector. Vector. Para que de repente me den guardar a un lado quitando vectores, pues ni modo. Entonces mejor vayan a la papelería y pillan una caja de vectores, pues de los chiquitos, porque los grandes no caben aquí. Ahí están, ahí están, donde más, acá, acá y acá. Sí, es medio emporroso, pero estamos obligados a pintar los vectores. Finalmente acá. Entonces, ¿cómo quedaba v1? V1 sería igual a la aceleración por el tiempo por el tiempo más la velocidad inicial. Lo arreglamos para que se vea bonito. V1 sería igual a v0 más la aceleración por el tiempo. Ya son las ecuaciones fundamentales para poder decidir cómo cambian las cosas de posición en función. Si se trata de caer en el libro, pues la aceleración es 9.82 metros de sucesión al cuadrado. Entonces podemos saber, podemos determinar esta tabla cuando siempre la aceleración en el caso de la gravedad A subíndice G es igual a G que es una constante de 9.81 metros entre segundo cuadrado. En la tierra al nivel del mar. En la tierra al nivel del mar. Y todo esto que hicimos es la descripción cinemática de cómo cambian las cosas, su posición en función del tiempo y no sabemos por qué. Solo sabemos cómo. Ah, el signito, el signito. Por eso digo que lo importante es que no definir el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque ellos están partiendo de aquí para allá. El cero está aquí. Ustedes trabajan con cambios de posición negativos en el eje de Y. Pasan de cero a menos un metro, a menos dos metros, a menos tres metros, etc. Entonces tengo que introducir el signo negativo porque estoy midiendo L negativas. Si yo defino arbitrariamente mi sistema de referencia como el cero y la longitud, no la distancia, sino la longitud de corrida, la longitud es simplemente la magnitud entre dos puntos en un espacio cuyo el sistema de referencia yo defino. Entonces, no me veo la necesidad de indicar el signo negativo. ¿Por qué le ponen el signo negativo? Porque están diciendo que se está moviendo hacia abajo. Si el signo es positivo, se está moviendo hacia arriba. ¿Bien? Cuando... a mí lo que me interesa no es la caída libre, sino el movimiento parabólico, que es en dos dimensiones, debo considerar lo que tú estás mencionando, ¿bien? tanto en x como en x como en y. Si se puede hacer, simplemente tengo que hacerlo en cada una de las dos dimensiones. Y estaré viendo que cuando tengo valores positivos, el objeto está ascendiendo en y, y cuando tengo valores negativos, está descendiendo en y. si el movimiento fuera no parabólico así, sino que fuera para allá, y aquí está mi origen, tendría que especificar a través del signo que se está moviendo en sentido hacia la izquierda en mi sistema cartesiano. Finalmente, los sistemas de referencia son arbitrarios en cuanto a su posición. A eso contribuyó algo que se desarrolló de la física 500 años, 400 años después de este descubrimiento. Todo esto que vemos aquí, aunque está expresado en forma diferencial, que es la forma del cálculo de vida Newton, herramienta de matemáticas concebida o inventada en el siglo XVII a finales del siglo XVII, 50 años antes, Galileo había descubierto este fenómeno y lo había definido como el cambio de posición de los objetos que pueden ser lineal o uniforme o pueden ser no lineal o no uniforme a través de haber estudiado cómo cambian las cosas en el espacio cuando caen. Ya vimos el movimiento del péndulo que es como si cayera pero como está sujeto se mueve en dos dimensiones, está cayendo pero en dos dimensiones. a diferencia de la caída libre sin nada que sostenga al badajo que se va como plomo en forma vertical y ambos movimientos son no lineales en función del tiempo. La cinemática entonces nos describe cómo cambian las cosas en un espacio en un espacio en un espacio espacial en función del intervalo de tiempo tenemos entonces o sea las dimensiones espaciales como las dimensiones temporales. Estoy mostrando un poco conceptos porque el concepto de dimensión temporal no existía en la mente de Galileo y de Newton es un descubrimiento o un concepto que es planteado casi 400 años después entre 300 y 400 años después por Albert Einstein cuando realiza toda la mecánica desarrollada en el siglo XVII. La mecánica es esto que llamamos aquí mecánica que nos dice cómo cambian las cosas en el espacio es un conocimiento que se desarrolló en el siglo XVII entre 1600 y 1670 más o menos entre Galileo Kepler y Newton ellos tres no son los únicos pero son los principales matemáticos y observadores de la naturaleza que ayudan a entender cómo cambian las cosas y el cómo recuerden es la cinemática inicialmente se refiere exclusivamente al cambio de posición de las cosas en el espacio qué cosas pueden ser como en los libros de física piedras o en los libros de física biológica ranas pero es un truco un mal truco y yo digo hasta una trampa didáctica ¿por qué? pretenden decir que se trata de física biológica porque en lugar de hablar de piedras o plomos o plumones hablan de ramas que caen o que salgan en forma parabólica simplemente cambian el ejemplo de la partícula eso es física y la física describe cómo cambian las cosas sean partículas ramas o piedras o personas que caen en ese sentido puede ser mío si ponemos a cualquier cosa que tenga vida por eso no es el punto importante y saben que voy a llegar ahorita por eso tengo que saltarme de la cinemática galileana a la dinámica de Newton ¿qué fue lo que hizo Newton finalmente? nos dijo que las cosas cuando se mueven que caen porque caen se caen porque algo algo las está jalando las está haciendo que caigan o si no caen es porque algo está haciendo que se mantengan ahí sin caer o sin moverse horizontalmente y él observa que las cosas deberían seguirse moviendo como la luna se sigue moviendo alrededor de la tierra y lo seguirá haciendo a menos que algo se lo cambie y él se preguntaba bueno la manzana cae a tierra y se detiene porque está la tierra ¿qué pasaría si hubiera un hoyo que atravesara la tierra? la manzana seguiría cayendo la manzana seguiría cayendo porque no hay algo que se lo impida no hay una fuerza que impida el movimiento lineal movimiento lineal en la forma en la que está cayendo pero él se dio cuenta por los resultados de Galileo que era lineal la forma de la caída pero no su relación con el tiempo las palabras no su rapidez o velocidad por cierto así también está con otra flecha esta flecha estoy obligado a pintar las flechas parece hasta una condena diabólica diabólica te condenas a pintar flechas por el resto de tu vida cuando eres profesor de física y tienes que hablar de lectores es lo que llega a la publicidad ok ¿por qué es que cae cada vez más rápido? ¿por qué no cae siempre a la misma velocidad? debe haber algo que lo está jalando y eso son las fuerzas que es lo mismo que observó Galileo en el péndulo el péndulo también empieza a caer despacio y lo cada vez más rápido y sin embargo Galileo no pudo llegar a la misma conclusión que Newton porque él fue el que sentó los cimientos de la observación y fue Kepler quien observó bueno fue Kepler quien observó matemáticamente cómo caen los planetas alrededor del Sol cada vez más rápido cuando están cerca y se hace más lento cuando están lejos la velocidad o la rapidez orbital cambia y es más rápido o más veloz cuando está más cerca del Sol que es más grandote que la Tierra más grandote que Marte más grandote que los explanetas y fue por eso que Newton decidió que algo tenía que ver con la magnitud de la materia la magnitud de la masa del cuerpo alrededor del cual están orbitando los cuerpos los cuerpos orbitales los planetas en este caso para esto tenía que haberse convencido de que el modelo del mundo o del universo era el que había descrito previamente Copérnico con el error de que Copérnico decía que el Sol estaba en el centro y así dice en su texto el Sol está en el centro y los planetas y la Tierra orbitan en órbitas circulares afortunadamente hubo quien se dio cuenta que estaba equivocado y esos fueron entre Tijo Brahe y Kepler Johannes Kepler que Kepler dijo bueno sí suena razonable que sean los cuerpos pequeños que giran alrededor del cuerpo grande escaso del Sol por lo que vemos en los eclipses pareciera que es más grande que todo lo demás y filosóficamente que fue el postulado de Aristarco dos mil años antes en Grecia que él suponía que los objetos pequeños tenían que moverse sujetos a los objetos grandes era una postura filosófica más que matemática Copérnico le da forma matemática de hecho geométrica a través de gráficas y triángulos y cuántas cosas de eso es una cosa de este pelo que no he terminado de leer está grueso en la magnitud y está grueso en la matemática que usa pero lo que dice es eso que en función de las magnitudes desde un punto de vista filosófico lo pequeño debería girar alrededor de lo grande no toma en cuenta las velocidades orbitales variantes es que se da cuenta de eso dice Copérnico debe tener las cosas pequeñas que eran alrededor de las grandes pero no es como decía Copérnico en círculos de alguna manera lo que ajusta mejor a las observaciones astronómicas órbitas elípticas con el sol en uno de los ojos que órbitas circulares y una vez que tuvo el diagrama de las órbitas elípticas se dio cuenta que cuando estaban en algunas posiciones de la órbita elíptica la rapidez orbital era mayor en la posición opuesta al foco del sol ahí la velocidad era menor lo escribió matemáticamente de una manera en la cual no tiene intimidad astronómica ni siquiera mecánica creo que dibujé el diagrama en alguna de las cosas anteriores está la elipse está el sol en uno de los focos acá estaría en otro foco este sería el centro de la elipse el centro de la elipse no tiene ningún sentido no tiene ningún significado ni matemático ni mecánico ni astronómico lo que sí tiene sentido es que aquí la distancia orbital recorrida es mayor en el mismo tiempo que acá vamos a decir aquí la distancia orbital recorrida es más pequeña sigo sin poder explicarlo matemáticamente en alguna relación de proporciones pero lo que encuentro es que si trazo aquí un triángulo uno de los lados es curva y trazo aquí otro triángulo las áreas de estos triángulos son iguales esta área uno y esta área dos son área uno es igual a la área dos las áreas que recorren áreas imaginarias no existen pueden llegar a la manera espacial y no van a ver las áreas es una abstracción la podemos pintar en un pizarrón o en un cuaderno o en un libro estas áreas son iguales y es la segunda ley de Kepler la primera vez los planetas giran en nómicas elípticas alrededor del sol estando el sol en uno de los ojos primera ley de Kepler segunda ley de Kepler para poder armonizar este movimiento elíptico con la observación de las velocidades variables cuando está cerca del sol va cada vez más rápido que cuando está lejos del sol ¿a qué se parece a lo que había visto su colega y amigo Galileo? y lo que había calculado Galileo cuando los objetos caen conforme más se acercan a la tierra van más rápido conforme se acerca al sol va más rápido ¿sí? esto es dx en dt esta es dx en dt esta sería la velocidad uno y sería la velocidad dos ¿cómo son las velocidades? v2 es mayor que v1 la velocidad cambia y es cada vez más grande cuando está más cerca de la estrella del sol y cuando está lejos aquí la velocidad es más pequeña aquí la velocidad es más grande aquí la velocidad es más pequeña aquí la velocidad es más grande pero hasta ahí se quedó Kepler que por cierto murió antes que Galileo Kepler murió en 1930 y algo y Galileo murió hasta en 1915 1530 y algo mientras que Galileo murió en 1543 1542 hasta aquí se quedó fue Newton el que llegó a la conclusión de que ah fíjate este es un objeto que cae y cada vez va más rápido este es un objeto que orbita y cada vez va más rápido a que se parece a la caída entonces lo que razonó Newton fue esto debería seguirse moviendo en forma constante por inencia si al menos que haya algo que le cambie que lo jale que lo acelere y eso es la masa del sol contra la masa del planeta entonces la cambia de cambia su velocidad es decir se acelera porque hay una fuerza de ahí la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton que dice eso no es la verdad eso siento la aceleración de la materia depende de la fuerza de la fuerza del sol la aceleración de la materia depende de la fuerza es la segunda ley de Newton la primera ley de Newton la inercia debería moverse a velocidad de la constante pero no lo hace porque no lo hace porque hay una fuerza que le cambia la velocidad constante orbital si he hecho una órbita circular tendría que ser constante la velocidad orbital el hecho de que las velocidades sean variables hace evidente que no son circulares las órbitas sino que son elípticas artificialmente los humanos hemos hecho solamente algunos objetos que si se mueven en órbita a velocidades constantes cuáles son cuáles imaginas que sean y es importante que se muevan así si no no nos sirven los qué no más arriba pero cuáles porque hay muchos satélites de diverso tipo depende para qué los vayamos a usar los de telecomunicaciones tienen que moverse a velocidad constante sobre todo los que se encuentran en una órbita geoestacionaria siempre tienen que estar en una posición respecto a la tierra para eso tienen que estar orbitando a la misma velocidad a la que rota la tierra porque de poco no serviría el satélite de telecomunicaciones si la velocidad fuera como la de los planetas iría primero despacio y luego cada vez más rápido y luego oye fíjate que ya no escucho ya no escucho ya perdí la señal porque el satélite ya se fue hasta por allá necesito que esté aquí arriba de mí y que esté aquí dicen los individuos que esté bañando la señal en el territorio donde quiero vender el servicio yo quiero ver el servicio de telecomunicaciones en México necesito que mi satélite se quede siempre arriba de México que quiero dar servicio en España tiene que estar a España si el satélite está orbitando con un planeta en velocidades orbitales variables no funciona la onda tiene que ser circular si es elíptica no me sirve podemos poner satélites artificiales en órbita elíptica o en órbita circular cada una requiere aspectos pero ¿a qué se debe esa fuerza? me voy a saltar la tercera ley de Newton que para esto aunque es importante no es fundamental para entender el fenómeno nos saltamos hasta la cuarta ley de Newton dice que la fuerza gravitacional en este caso sería la fuerza gravitacional y la situación sería la de gravedad la fuerza gravitacional depende de la de la masa que está jalando y de cómo interactúa con la otra masa y depende de la distancia pero el sentido inverso la fuerza es grande cuando está cerca cuando la distancia es pequeña la fuerza es pequeña cuando la distancia es grande por lo tanto es inverso y además cuadrado y aquí la constante gravitacional que se la daremos a Lord Cavett Newton se quedó hasta aquí era una proporcionalidad fue lo que él dijo la fuerza es proporcional a las masas e inverso el punto proporcional al cuadrado de la distancia o a la distancia vamos a decir ¿cuánto es el valor exacto? no lo sé porque me falta un dato me falta una constante esa después de Newton vino a Lord Cavett hizo un experimento por lo menos a través de que yo a muchos físicos dicen que es el mejor el mayor y más importante experimento y más difícil en la historia de la física el experimento que hizo Lord Cavendish para medir la constante universal del movimiento y esto cierro hoy con el siguiente punto en el momento que Newton asbudicó el cambio o la aceleración el cambio de movimiento o la aceleración a fuerzas nos iluminó en el sentido de que Galileo nos dijo cómo cambian las cosas Newton por qué cambian las cosas es decir yo puedo seguir escribiendo que las cosas cambian su velocidad y lo puedo escribir cómo con las ecuaciones de Galileo así de simples pero cuando digo que este movimiento no es ideal sino curvo en cuanto a relación posición y tiempo debido que hay fuerzas pero sigo describiendo el cómo cambian cáncer de concepto ya no es cinemática de lo que estoy hablando en el momento en el momento en que adjudico que los cambios en el movimiento se deben a fuerzas estoy hablando de cinética ya no cinemática la diferencia no solamente es de letras más letras menos ese concepto la cinemática la cinemática solo me describe cómo cambian las cosas no por qué no implica la existencia de fuerzas una vez que yo hago un experimento de y es aquí donde viene la segunda profesión importante de Galileo en el descubrimiento de la cinemática la cinemática nos describió cómo cambian las cosas de la posición en el espacio en el tiempo finalmente son dos variables x y y en el caso de Galileo x es el tiempo y sería x la posición en el espacio cuando yo hago relaciones de x y y y cambia cuando cambio x por ejemplo la velocidad de la transformación de una sustancia cambia si le pongo un catalizador la velocidad de la hidrólisis de una azúcar cambia si le pongo una enzima está implicando la acción de un algo en un fenómeno natural que debería comportarse de otra manera y al agregarle ese algo cambia el comportamiento por eso cuando hablamos de el cambio de las concentraciones de sustancias biológicas por ejemplo de un metabolito hablamos no de cinemática sino de cinética hablamos de cinética enzimática si estamos estudiando cómo cambia un reactivo cuando reacciona con otro reactivo suponemos que hay interacciones que modifican a ambas sustancias fuerzas por eso la llamamos cinética química cuando tenemos unos organismos que están en un ambiente y estudiamos cómo cambia el número de organismos en función del tiempo asumimos que hay presiones ambientales incluso presiones internas dentro de los organismos fuerzas y por eso hablamos de cinética de poblaciones además ya no necesariamente son las variables algo contra el tiempo como exposición que explota el tiempo simplemente por ejemplo los experimentos de cinética enzimática cómo los hacen cuáles son las variables la velocidad inicial de la razón enzimática y la concentración del sustrato en ese tiempo de eso hablaremos en la próxima clase de la próxima clase de la próxima clase de la próxima clase Gracias.